El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto es el saludo motero que nos hacemos siempre en la calle con todos los actores de la vía. Los peatones, los conductores de bicicleta, de moto, de automóvil. Todos. Así nos debemos saludar. Dos al pecho y uno arriba. Si no, griten para que no suelten ni el manubrio ni nada por estar haciendo dos al pecho y uno arriba. Tengo puesta esta espectacular camisa. ¿De dónde es esta espectacular camisa? Nada más y nada menos que de Magasín de París. París. Magasín París. Magasín París. Magasín París. Magasín París. La elegancia masculina. Esa Magasín de París, cualquiera de estas bellas camisas que muestro aquí en el programa cada rato lo puede conseguir en Magasín de París, en esas direcciones que están en la carrera 17, en la calle 36, en la carrera 16, en todos los sectores de Bucaramanga, donde está Magasín de París y en la zona céntrica. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bucaramanga, los venezolanos siguen generando problemas y dificultades. Por eso se reunieron los comandantes de policía del primer distrito, la alcaldía, el secretario de Desarrollo Social, la Procuraduría, derechos humanos, para estudiar soluciones ante la problemática con las peleas a cuchillo, la prostitución, las drogas y que han convertido en letrina pública los baños y los parques de Bucaramanga. Jorge Figueroa, secretario de Desarrollo Social, explica la problemática y anuncia posibles soluciones. En video, quedó grabado el venezolano acusado de matar al dueño del Bolo Club, Matecaña. En la emisión de Impacto, le mostraremos cuál es el sujeto. En San Gil, el exalcalde Lucho Cerrucho, fue enviado a la cárcel de Mediana Seguridad por parte de la directora del INPEG. ¿Cuál es el negocio? Claro, es que son de la misma cuerda política, con razón. En Florida Blanca, este ciudadano denuncia que Almacena Éxito de Cañaral le vendió un pollo picho en mal estado y cuando fue a reclamar, no le respondieron. En Barranca Bermeca continúa y en Villa del Rosario, perdón, aquí están cansados los residentes por la ola de inseguridad. En video, quedó registrado el robo de una bicicleta en pleno centro del municipio. Así amaneció la vía que comunicaba a Barranca Bermeca. Y Barranca Bermeca continúa cerrada la vía Bucaramanga y hay preocupación entre los habitantes del Magdalena Medio. Aunque la concesión vial y la ANE dijeron que mañana viernes abrirían paso a un carril, otro derrumbe que cayó esta mañana no da esperanza de apertura de la vía. En pie de cuesta, la policía en serios allanamientos incautó gran cantidad de licor adulterado. En impacto, ahora el coronel Diego López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En Bucaramanga, así es como este rata roba en un almacén de ropa en la zona norte de la ciudad. Y se ve gordito porque no han adelgazado la imagen. Jorge Figueroa, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, predice que llegarán más venezolanos a dormir en los parques. A pesar de que Migración Colombia ya dio más de 3.470 permisos para que los venezolanos que hayan entrado legalmente al país puedan vivir en esta ciudad. En Bucaramanga, en la avenida La Rosita, con carrera 17, saliendo del túnel de la 15. Todos los días, a toda hora, motociclistas, tranchistas y automovilistas. Hacen quiero prohibido, omiten el semáforo en rojo y no hay quien sancione. Con la placa volteada de su moto, que no se sabe si sea un delincuente, omitió el semáforo en rojo. En Bucaramanga, este sujeto omitió el semáforo, hizo quiero prohibido. En La Rosita, con 17. En Florida Blanca, este rata se robó una moto anoche en el barrio El Dorado. Ya lo están buscando porque inclusive ya han llamado a pedir rescate. Hogar geriátrico, mis días felices en casa en Bucaramanga. Le cuida a la persona que usted más quiere, a su abuelito, abuelita o papá o mamá, por días, semanas o meses. En Bucaramanga, este cobarde agredió a su mujer y a su esposa en la cara con un fuerte puñetazo en el parque de los niños mientras ella cargaba a su bebé. En la vía Barranca Bermeja, comerciantes están en crisis porque se cayeron las ventas debido al cierre de la vía en el sector de los derrumbes. En Barranca Bermeja, nació Matías, el bebé más grande que ha llegado al mundo en Magdalena Medio. Porque pesó más de 5100 gramos que comparado con un bebé normal, pesó y midió casi el doble que otro bebecito. ¡Mira lo que acepto, que he caído preso! ¡Mira lo que acepto, que he caído preso! ¡Mira lo que acepto, que he caído preso! Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. En Bucaramanga, los venezolanos siguen generando problemas. No solamente porque algunos, uno de cada mil, han llegado a robar y a delinquir, sino que ahora, como están durmiendo en los parques porque no tienen dónde dormir, o lo que hacen durante el día en limón, vendiendo caramelos o haciendo otras actividades, no les alcanza ni para comer ni para dormir. Entonces duermen en carpas en los parques, otros duermen en el sleeping, otros duermen con sábanas cubiertas únicamente, con el manto del cielo. Pero cuando van a hacer sus necesidades, porque las tienen que hacer, lo hacen delante de las personas, se bajan los calzones en la calle, en los andenes de la calle 37, en las puertas de los negocios, detrás de los árboles, en plenas actividades comerciales y en plenas actividades diurnas, también se ha visualizado este problema. Se ha convertido en un grave problema de orden público, de sanitario, de seguridad, porque hay riñas, hay peleas, hay prostitución, hay drogas en algunos parques donde han llegado a dormir algunos venezolanos que no están haciendo las cosas bien. Le pedimos al secretario de Desarrollo Social, Jorge Figueroa, a la secretaria del Interior de Bucaramanga, la doctora Alba Azucena Navarro, al comandante del primer distrito de policía, al coronel Carlos Figueroa, lo mismo que le pedimos a los señores de la Procuraduría de Derechos Humanos que intervinieran para que se les busque un lugar humanitario donde esta gente pueda dormir adecuado, ojalá con duchas y con lavaderos o con llaves con agua para que ellos se puedan bañar. Y esto fue lo que dijo el secretario de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que dijo Jorge? Ya, yo te lo hago por escrito, entonces, el 10 de enero, ¿qué es? Sí, miércoles 10 de enero te hago llegar ahora más tarde. Mándame un me y te hago llegar la invitación. Aquí el secretario de Desarrollo Social, el doctor Jorge Enrique Figueroa Clausen, hablaba precisamente del tema de la problemática y las posibles soluciones que pueden encontrarse para estos venezolanos. Yo decía en él, luego mucho a girar dos acusos de la secretaría y veo que al lado del CAI siempre hay un CAI estacionado. Bueno, de lo habitual, afortunadamente. Bueno, definitivamente. No solamente están ingresando venezolanos los que no ven la calle, sino que están, sí, definitivamente, están haciendo un desplazamiento de mano de obra calificada incluso. Así que con bienvenidos, si le traen alguno en su calidad, con su inversión, su capital, empresarios, definitivamente. No más que el de la construcción, sino el que contrata. Y ellos han confesado de que definitivamente la mano de obra de ellos es mucho más económica. Y está en su poso con... Lo habrán visto... Bueno, aquí estuvieron reunidos importantes personalidades. Déjenme, ya ahora sí venga para el estudio porque se me volvió cámara loca. El camarógrafo que fui yo se embolató con la cámara y quedó grabando cuando ya prácticamente no había que grabar. Pero, ¿qué dijo sobre este tema de los venezolanos, la problemática que están generando en la ciudad y qué soluciones se les va a ofrecer? Porque el todo no es cogerlos a bolillo y mientras están durmiendo en el parque agarrarlos a bolillo y levantarlos. No, porque ellos son seres humanos. Pero, ¿qué solución se les puede dar, señor Secretario de Desarrollo, Jorge Enrique Figueroa? Convirtiendo los parques en letrina pública, los dueños de los negocios aledaños se quejan de que les han destruido sus enceres internos cuando les permiten usar el baño. Ya se toma más confianza y hasta robos que se han presentado. A ver, José, hay que decir de todos modos a la comunidad que así como los colombianos tienen derechos y obligaciones, igual las tiene un extranjero. Sabemos de la condición humanitaria y grave que ellos tienen, pero eso no los exime del cumplimiento de la ley. Hay que hacerles cumplir también el código de policía. Eso hablábamos con el coronel Buitrago, para que tomemos medidas de todos modos para la observancia de la ley. Tampoco podemos dejar que esto se nos salga de la mano. Hemos hecho censos en el Parque García Rovira. En promedio tenemos permanentemente entre 90 y 100 personas. Se está detectando quiénes son los líderes de cada uno de los parques para lograr convivencia y que podamos sobrellevar esta dramática situación. Mientras se toman unas definiciones, qué sería lo que decía de tener un solo sitio, un centro de migrantes donde se les preste la ayuda integral. Mientras tanto, mientras en enero se toma esa decisión, vamos a tener desafortunadamente que convivir con esta situación. Seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte. Mire la imagen, vamos a mostrar primero la imagen, Juan Diego, de este venezolano acusado de matar en Girón al dueño del bolo Matecaña en Girón. Mirele, primero mostremos la imagen y luego mostremos el video. Este es el supuesto asesino al que están buscando por haber matado al dueño del bolo. Se llama Matías Alexandro... ¿qué? Osvaldo Castillo. Es venezolano. Bueno, si ustedes lo ven, por favor, infórmenle al 123 de la Policía Nacional porque el día que este sujeto acusado de matar al señor dueño del bolo Matecaña en Girón, lo vieron saliendo y quedó grabado con una de las cámaras de seguridad de Lancet, Lancet Cámaras de Alarmas, en donde ustedes vean aquí cuando se está escapando y el hombre nervioso sale al parecer con unas cosas que robó en el bolo Cruz. Ahí está, en la izquierda, le viene con una tula muy pesada. Colóquenme el Lancet, eso. No, la otra, la otra. Esa no. Esa no, esa no, la otra. Bueno. Vemos cómo viene el venezolano al parecer con las cosas que estaba robando y cuando el dueño del bolo Cruz se dio cuenta, lo increpó y al parecer el muchacho en la reacción lo mató a cuchillo. Esto es lo que nos entregaron y estos son grabados, estos videos, gracias a que la gente instala cámaras y alarmas en Lancet, compradas en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso y en el centro comercial Gratamira en el segundo piso. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Es Sanquil, increíble, ¿no? Pero aquí uno no sabe. A Lucho Cerrucho lo pasaron de los caladosos de la fiscalía para la cárcel modelo. Pero en la cárcel modelo, como nosotros empezamos a fregar que no había privilegios para Lucho Cerrucho, pues hábilmente su familia o los abogados, no sabemos quiénes, hablaron con la directora del INPEC, porque la directora del INPEC es del mismo movimiento político, de la misma cuerda, de la misma rosca, las señoras del Partido Liberal. Pues no se sabe si fue que dio la orden para que el alcalde Lucho Cerrucho lo trasladara para la cárcel de Mediana de Seguridad de San Gil. Pero ¿cuál es el problema que lo hayan trasladado para allá? Pues que sencillo, van a decir después que al día de la audiencia se aplaza la audiencia, van a pedir aplazamiento a la audiencia, aplazamiento, aplazamiento, porque que Lucho no alcanzó a llegar, que no había carro para transportarlo, que no había escolta del INPEC, que la vía estaba cerrada, bueno, cualquier y mil peros. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser, como se va a dilatar tanto, va a haber vencimiento de términos. Y cuando hay vencimiento de términos, entonces el tipo queda libre. Puede que sea una estrategia, lo cierto es que vamos a estar muy vigilantes para que eso no suceda. Mientras tanto, Heriberto Mariscal nos cuenta cómo fue el traslado de Lucho para la cárcel de San Gil al lado de otro delincuente, como es el exalcalde de Bucaramanga, Iván Monero Rojas, que comó la encandida para que no lo pillaran. Colegas, además, vínula. Heriberto, siga usted. De manera sorpresiva, fue trasladado a la cárcel de Mediana Seguridad de San Gil el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges Pedraza, al parecer por razones de seguridad. Directivas de la cárcel modelo de Bucaramanga, lugar donde se encontraba recluido el exmandatario desde el pasado 17 de diciembre, confirmaron a los medios de comunicación que la mencionada decisión se debe al fuerte hacinamiento que existe en el centro carcelario, donde internos deben dormir en corredores y demás espacios deplorables. Aunque altos mandos de la cárcel local manifestaron no estar autorizados por ahora en dar declaraciones al respecto, confirmaron el traslado del exmandatario de los bumangueses al penal. El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges Pedraza, se encuentra privado de la libertad por presuntas irregularidades de contratación durante su administración. La fiscalía pudo establecer que personas cercanas al exalcalde e integrantes de la Iglesia Manantial de Amor constituyeron varias sociedades, donde recibieron contratos de la administración municipal por 15 mil millones de pesos a través de procedimientos que habrían desconocido los principios de la contratación pública y generaron sobrecostos del 30%, lo que causó un grave detrimento al erario de la ciudad. El exalcalde, Borges Pedraza, compartirá prisión con el también exalcalde de Bucaramanga y exsenador, Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de prisión por el carrusel de contratos de Bogotá. Además, en la cárcel de San Gil se encuentran recluidos el exalcalde de San Gil, Javier Agón Martínez, quien paga condena de 12 años por la estafa inmobiliaria del proyecto Asobibrisas. El exdirector de la CAS, Héctor Murillo, y exalcalde de Aratoca, Óscar Pereira, investigados por presunto peculado millonario en contratación de la CAS. Con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja, Clásicos Antiguos, hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca. A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una escena romántica hasta el más grande evento empresarial. Contamos con juegos para niños y adultos, granquita animales, una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato. Y podrás disfrutar de nuestro show en vivo. Con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas, y en la zona de eventos para más de 2.000 personas sentadas, nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás contar. Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. ¡Qué bien! Escuela de enseñanza de Álvarez. Saludo para mi amigo don Ramiro Orduz Pineda, para Álvaro Quique de Gau Galvis, para su esposa Paulita y para su bebé, la Quiquecita. También saludo para Moni Cardila Castro, para el de Bisantiago Pinto Pachón, Felipe León, Felipe, Felipe Franco León también, claro, para Grady Moreno Ríos, Fanny Rodríguez Díaz, La Chata de Gaitán, John Edison Godoy de Guarín del Delebrija. Igualmente saludamos a Grady Moreno Ríos, a Paola y a su papá, don Alberto Recorde, el de Currinche. Ana Restrepo en la ciudad de Pereira. Igualmente saludamos a Kerli Mantilla, desde el Álvarez. Kerli Mantilla, información del Pico y Placa. No, esos días no van a levantar Pico y Placa y el Pico y Placa va a cambiar solo en enero, pero no lo van a levantar. Yeye Herrera, desde Colorado, el sector de Giacemaní, de Copeques, también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos esos televidentes que siempre nos ven. Igualmente, en el barrio La Cumbre, voy a saludar a un fiel televidente de impacto, papá de uno de los muchachos más duros en electrónica para arreglar tacómetros de motos, a Dan Lion Bikers, en la carrera 21, entre calles 39 y 41. Voy a saludar en La Cumbre. Caramba, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Estoy más perdido que en la linterna del Inver. No, espere un momentico. Entonces voy a saludar, bueno, el del Club Pulsar, a Julián Alarcón, un hombre de Copetran que nos está sintonizando. Muchas gracias, Julián. Igualmente saludamos en Campohermoso a Griselda Delgado y a Lucy Vargas, su hija. La señora Griselda tiene más de 70 años y está siempre pendiente. Doña Griselda, saludo, motero. Me encanta que vea el programa y no vea novelitas gays, sino programas de varones. A Willington Caldera, también nos está sintonizando, técnico de telecomunicaciones que nos sintoniza en Provenza Edgar Hernández. Saludamos a quien más aquí, a Daniel Hernández, a los amigos de Enciso Publicidad, a los amigos que nos están sintonizando también de Bochalema, el taxista Guarín, del taxista de Guarín, Carlos Peñalosa, que nos está sintonizando. Álvaro, en el barrio Álvarez, doña Marta Yolanda Martínez, la mamá Yolanda, en el barrio de la Independencia, Mónica Balbuena, Brian Díaz, Andrés Mayorga, y a Mil Díaz, todo lo que nos sintonizan. A ver, ¿quién más? Que tengo muchos televidentes aquí. Hombre, ¿dónde está ese que me da vaina? A Fabio Acevedo Gómez, en la ciudad de Sardinata. También nos sintoniza, doña Rosalba Ríos, y Álvaro Celis, en barrio Campohermoso, fieles televidentes de impacto. Muchas gracias. Yuri Arias, de la mensajería Chiqui Express, carrera 18 con 14, en el barrio San Francisco. A su esposa y a todos sus muchachos, los mensajeros domiciliarios, que nos están sintonizando. Y también a María T., calzado, en la carrera 22, 19, 18, del barrio San Francisco. Saludos, motero, para todos ellos. Veamos ahora cómo... Ah, pero vamos con mención, ¿no? Hay una deliciosa cazuela que hay que ir a comer. Hoy estuve comiendo, adivine qué, un pescado de mar delicioso en la cazuela de Roger. Pero es que el pescado de mar que yo me comí fue así, 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 riquísimo. Me comí así, ese pescado me quedó grande, les confieso, porque yo preferí comerme los mariscos, los camarones, y me comí solo la mitad del pescado porque es que esa viene muy grande, más de un kilo, y uno no es capaz ni siquiera con una libra. Entonces, me comí los mariscos así deliciosos en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? Calle 54, número 17, B39, frente a pasajes Copetran. Ya sabe usted, la cazuela de Roger. Saludos para Roger, Laurita, que nos están sintonizando. Y no olvide también que Tatán Publicidad le hace el diseño empresarial de todo lo que usted necesite. Tatán Publicidad le hace calcomanías personalizadas para que usted, bueno, quiera promover un producto, una marca, llámelo al 306-91-4303 o 671-3432. Tatán Creativo le decora a su empresa los avisos luminosos para que cambie ese viejo aviso descolorido que usted tiene en su empresa para que le coloque el polarizado al vidrio de su carro, al vidrio de su negocio. Tatán Creativo también le decora lo de fin de año Navidad y Año Nuevo, vaya, o llame a Tatán Creativo. Saludos para Tatán. En Florida Blanca un ciudadano denuncia que almacenes éxito le vendió un pollo en descomposición, un pollo que olía putrefacto, mejor dicho, le vendió un pollo picho. ¿Cuál almacén? El éxito cañaveral. ¿Cuál es la denuncia, mi amigo? ¿Qué le ocurrió a usted? Adelante un poquitico porque al comienzo hay un pequeño error. Adelante los tres, cinco segunditos. Sí, sí, sí. Vente ya. Listo. ¿Listo? Buenos días. Quiero hacer una denuncia pública hoy, el día 28 de diciembre del 2017. Ayer, 27 de diciembre del 2017, aquí en almacenes éxito de cañaveral, compré una bandeja de pilete de pollo en el cual dice que está empacado el 27 de diciembre el 2017 y está en descomposición y tiene mal olor. Está podrido. Gracias a Dios mi familia no consumió este producto porque han sido consecuencias trágicas para mi familia. Quiero que el almacén éxito de cañaveral tenga control de calidad de estos productos ya que pueden afectar varias familias santandereanas. Quiero hacer esta denuncia pública. Fue comprado el día de ayer a las 8 de la noche en este almacén de aquí en cañaveral. Gracias. Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado yo me sentía más veloz de todos a borde de mi moto no me ganaba nadie no había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba el zigzag era una de mis mejores técnicas era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite todo eso me gustaba me gustaba pero antes del accidente eso me gustaba es terrible ¿por qué? porque no fue previsivo el muchacho mismo lo dice en ese testimonio que es de la vida real usted ¿cuáles son las burradas que comete cuando va en la moto? ¿se mete en contravía? ¿se come los semáforos? ¿se come los pares? ¿o atraviesa los separadores? el problema es para usted pero también recuerde que usted puede pasar tranquilamente bien pero otra persona sí puede resultar perjudicado entonces por esa razón no piense solo en usted piense en los demás piensa en su familia en que usted ya no va a ser útil sino va a ser un estorbo prácticamente para su familia ¿por qué? porque no fue previsivo no tuvo la precaución bueno no se les olvide que hay un hogar geriátrico en Bucaramanga ¿para qué? ¿le sirve? ¿para qué? que le cuide su ser querido hogar geriátrico yo traje unas imágenes nuevas no esas, las viejas para eso traje unas nuevas en la carpeta Juan Diego no la alcanzó a bajar no, no, no vamos entonces con otra porque no me gustan esas y había traído unas nuevas vamos entonces al eso mis días felices en casa no importa la comodidad perdón nos importa la comodidad la salud y el bienestar de lo que más quiere hogar geriátrico mis días felices en casa contántenos 323 219 2627 o 6980412 ¿dónde queda? en Terrazas en la carrera 47 ¿número qué? en la carrera 47 se le olvidó tanto colocar eso mis días felices en casa mientras viajas cuidamos tu ser querido por días, meses, semanas por eso es importante que usted busque un buen hogar geriátrico para lo que más quiere hogar geriátrico mis días felices en casa ninguna tiene la dirección ¿cierto? borde las anteriores no, borde una de las viejas donde no esté la dirección bueno, seguimos en impacto y no se nos olvide que hay que ir a comer a mi viejo sazón porque mi viejo sazón sí es delicioso hay servicio el 31 de diciembre o sea el domingo hay servicio solo platos especiales toda la semana en restaurante mi viejo sazón restaurante mi viejo sazón queda en la carrera 22 con calles 48 y 49 en el parque de la concordia frente a la estación de metrolínea platos especiales 685-1588 el teléfono para que usted pida los domicilios al restaurante mi viejo sazón del 1 de enero al 6 de enero no habrá servicio van a descansar un tiempito pero mientras tanto si usted quiere por lo menos comerse un mute comerse una deliciosa sobre barriga un cabrito a la brasa con pepitoria una champaña lo que quiera puede hacerlo en restaurante mi viejo sazón pida los domicilios que son gratis desde las 56 hasta la rosita y desde la 27 hasta la 15 restaurante mi viejo sazón déjemelo a ver donde está 688-15 perdón 685-1588 perdón y 312-432 685-1588 y 315-432-6944 saludos para allá para los amigos del restaurante mi viejo sazón déjemelo mientras tanto voy a saludar a los televidentes sigue dejando esas deliciosas comidas que provocan como dijo mi amigo de Motor Tech bye saludos en impacto para Javier Nova del barrio comuneros un militar para Norvei Infante eso Norvei y su señora Esperanza del barrio Balomita Norvei qué placer saludarlo mi amigo también saludo especial para en el Rincón Emerín Emerín o no en Rincón que es pronta recuperación que es el suegro de Andrés Falcón ah bueno no copié Ramiro el mecánico de Provenza también ha ido a comer al restaurante mi viejo sazón pero ahora más adelante le voy a enviar una imagen o yo creo que la bajé de Juan Diego uno que dice servicios especiales de mensajería a la Concordia mire a ver si está en la continuidad pero más adelante mientras tanto vamos rápidamente con más noticias veamos como en Villa del Rosario los villas rosarenses que se dice villas rosarinos bueno o rosarenses como sea el gentilicio pero lo cierto es que ellos están mucho lo arrecho hermano ¿por qué? hablando así en términos santandereanos porque a una cuadra de la policía en pleno centro se robaron una bicicleta mire estos videos que fueron cantados con cámaras y alarmas compradas en Lancet y nos envían los videos para que los reproduzcamos y mostremos los ratas aquí en impacto este es el momento en que el delincuente está caminando tranquilamente por la calle y de un momento a otro coge la bicicleta que está parqueada y se va ya lo van a ver ustedes cómo se roba la bicicleta gracias a las cámaras y alarmas Lancet que usted puede encontrar en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso y en el centro comercial Gratamira si usted compra una cámara en Lancet cámaras y alarmas a usted le dan un bono por cada 400 mil pesos para que se gane medio millón de pesos que juegan el próximo 29 ya se robaron la bicicleta así y se la dolen los ratas y eso queda prácticamente a una cuadra de la policía increíble pero eso pasa el C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello nuestro objetivo un conductor responsable y seguro con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja Clásicos Antiguos hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca a tan solo 15 minutos de Bucaramanga podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una cena romántica hasta el más grande evento empresarial contamos con juegos para niños y adultos granjita animales una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato y podrás disfrutar de nuestro show en vivo con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas en la zona de eventos para más de 2000 personas sentadas nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás contar dos al pecho y uno arriba saludo motero seguimos con todos los televidentes que están con nosotros gracias a muchos televidentes que siempre nos sintonizan que bendición contar con esos grandes televidentes que a toda hora están conectados con impacto el defensor de la familia de transporte a la de Milena Restrepo en la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira también Michael Enrique Castro Rico Javier Duarte Peña 99.2 FM la vereda San Pablo de Lebrija Oscar Santander también reportando saludo motero Daniel Pereira Angélica María Valencia Vázquez en la ciudad de Cali Angélica Mujer Bonita esperamos que con William nos encontremos en el tercer cuarto rally internacional Harley Davidson en Barranquilla también saludo para Jorge Camboa a María Camila de Comidas Rápidas en Mirador de Santana que está de parte de cumpleaños no saludo de parte de su tío George y Iván René Minorta que está arrecho como estamos todos por el alza que va a haber más de 100 mil pesos en el seguro por eso es que usted debe comprar el seguro en manejar este año Juan Diego cierto porque si usted lo compra este año el seguro manejar usted va a tener precios compre seguro a precio de este año pero usted lo pone para que le entre en vigencia el año entrante y así usted evite el alza del 2018 683-2500 para que llame al grupo a manejar tal sudo para el señor expresidente del club Pulsar Santander Wilson La Torre Arias fundador igualmente saludamos a Romis Claro Daniel Pereira saludemos a Núñez Carlos Maldonado desde San Alberto departamento del Cesar que nos está sintonizando gracias estamos cambiando de cámara cada tres segundos estamos saludando a Jorge Rueda también que nos sintoniza con toda su familia en la cumbre Marta Patricia de Gado Méndez y David Diana y Marcos Velázquez en el barrio Bucaramanga ah pero están en Santa Marta o están viéndolo en Santa Marta siguen disfrutando que bendición una bendición de verdad que sí seguimos en impacto veamos ahora como en Barranca Bermeja continúa cerrada la vía ¿por qué razón? pues porque empezaron a abrir vía para un carril y el supuestamente la abrían mañana pero se vino un derrumbe cayó un derrumbe entonces no va a haber paso en la vía y ya le dijimos al comandante de la policía del centro de transporte para que esté pendiente y no deje que los lancheros que está pasando la gente en un trayecto que dura cinco minutos en la zona de colubiones le cobren 20 mil pesos están exagerando el cobro además hay que revisar está bien que mientras la emergencia presten el servicio y se les permita pero ellos no pueden hacer eso no señor comandante ¿cómo es que está cerrada la vía? ¿qué dicen los amigos? enlace noticias de Barranca Bermeja así amaneció la vía que comunica Barranca Bermeja con la capital santandereana según información oficial entregada por el concesionario Ruta del Cacao aún no se tiene ni hora ni fecha exacta de apertura pues se continúa trabajando arduamente con el fin de lograr habilitar el paso De acuerdo con el plan de acción establecido se podría trabajar progresivamente para avanzar con la conformación del carril para lograr condiciones de tránsito seguras y adecuadas para los viajeros y demás usuarios del corredor vial Asimismo la Ruta del Cacao informó que se inician labores de implementación de los dispositivos de señalización se espera que las condiciones climáticas y el comportamiento del material lo permitan Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad y los acha y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! A los amigos del restaurante Típico Llanero, la señora Eugenia, que está en la sintonía, muchas gracias, restaurante Típico Llanero, una cuadra abajo del Parque de los Niños, en toda la esquina de la calle 31 con Carrera 25. Saludos para la señora María, de la panadería Don Gaby. Doña María, Dios quiera que se recupere pronto, el Dios Todopoderoso le dé sanidad, le dé salud, le dé una pronta sanación, porque Doña María sufrió un pequeño accidente, una caída. Bueno, el Dios Todopoderoso me la ayudará a recuperar muy pronto, ¿verdad que sí, señora María? A usted, a su esposo y a sus hijas, hijos y trabajadores de la panadería Don Gaby, felicitaciones y muchas gracias por estar en la sintonía. Un amigo, José Soto, un técnico de motos, especialista en motos, que tiene repuestos, llantas, lubricantes, accesorios originales y homologados, y mecánica especializada y en general, César Ortiz y José Soto. Antes estaban en Ruta 21, ahora queda en el lado de los bomberos de Bucaramanga, en la Carrera 10 con calle 4410. Saludos para Eliud Alvarado Durán, porque la gente sigue llamando a este mecánico, de mi confianza, es mi cuñado. Usted le da el trabajo que necesita, que quiere que le haga, prepare su vehículo, si va a viajar, que le revise los frenos, le revise la sincronización, que le prepare para la revisión técnico-mecánica, que le revise las luces, que le revise la compresión del motor, la correa del motor. Porque usted se va a viajar y una barada en carretera vale más plata que ir al mecánico en un momentico para que le revise. La revisión es muy barata, únicamente para que le diga, le dé un concepto técnico que tranquilo y le cuadra lo que tenga que cuadrar, le revise los frenos, las mangueras del líquido de frenos, que le revise el estado de la batería, el estado de los sistemas eléctricos, cables, para que usted no vaya a ser víctima de un incendio de su carro en plena vía y se quede sin carro y se quede sin nada, sin plata además. Por eso llame a Luis Alvarado Durán, mi técnico de confianza, al 317-684-4508. Seguimos porque en Piedecuesta la policía hizo tremendo operativo, mire el tremendo operativo que hizo esta policía ayer, esta semana en Piedecuesta. Cualquier cantidad de elementos para la adulteración de licor, para las cajas de whisky, para las botellas de whisky, botellas tapas, estampillas, mejor dicho, yo esta mañana cogí una botella de esas en la policía y para mí, yo que soy malo, o que, perdón, que medio conozco, yo la botella de whisky la vi viendo, botellas de aguardiente también, hombre, y dije, ¿cómo es posible que esté adulterado? Con ningún tipo... Igualita a una botella y a una botella de whisky original, con listaspilla, pero que esperamos que sean los técnicos los que hablen y cuenten qué es lo que pasa ahí. Un sitio de higiene para el licor, aquí observamos un botellón de agua con una sustancia que al parecer es ron adulterado. Este es el sitio de empaque, observamos las tapas, que utilizan tapas originales recicladas, totalmente en desaseo, sin ningún tipo de higiene, para hacer el tape del alcohol, para hacer la falsificación de los licores. Se observa nuevamente el logotipo aguardiente antioqueño. Esta operación se viene desarrollando mediante un proceso investigativo de varios meses y se materializa con la realización de tres allanamientos, uno en la ciudad de Ucaramanga y dos en el municipio de Pidecuesta, donde se capturan cinco personas, tres hombres, dos mujeres, mayores de edad, los cuales dentro del interior de su vivienda fueron hallados algunos elementos como 600 botellas entre llenas y vacías de licor adulterado, 3.000 unidades de sellos, 1.200 tapas plásticas, 800 cordones de seguridad, 309 etiquetas falsas, 325 cajas para empacar botellas, 75 galones de etanol, 5 unidades de estampillas falsificadas de rentas. Personas que fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad judicial por los delitos de usurpación, derechos de propiedad y corrupción de alimentos. Claro que sí, es un golpe contundente que da la policía metropolitana en coordinación con las autoridades administrativas. En este caso, la alcaldía de Pidecuesta nos ayudó fundamentalmente. Se pretendía comercializar. La manera en que ellos desarrollan esta actividad es que empacan, destilan y lo distribuyen en algunos establecimientos tales como bares y cantinas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. La elegancia masculina. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Si estamos bien de audio con este man, si está trucha, bien, esa me gusta. Kevin Ferreira. Saludo para Fanny Rodríguez Lachata en el barrio Gaitán. Marta Patricia Delgado Méndez, que es un buen programa. Saludos de la ciudad de la Confenalco de Girón. Rosita Zanauria, dice que estaba mala la señal, pero ya está buena. Ya, ya. Javier Duarte Peña, que hoy dice que no hubo agua en Girón. Gerardo Arbuello. Moniquita Balbuena. ¿Qué tal el tachista que estacionó discapacitado? Porque estacionó en la zona discapacitado. Sí, es discapacitado, pero mental, porque es muy bruto. Gabriel Galvis Duarte, desde el barrio Alfonso López. Blas Castrín. Javier Campos Forero. A todos los empleados de la distribuidora de cerveza en Pidecuesta. Julio César Caramillo, también en sintonía. Tasmania. Julio César Caramillo. Es que se me olvida cuál es el nombre de Julio César. Tasmania de Pereira. Tasmania. Esta es la sintonía. Saludo motero. Saludo motero también para Jorge Enrique Zanabria Vera. Tariq Baez. Tatiq, ah no, Tatiq Baez. Excelente programa, José. También desde la vereda Acapulco. Giovanni Peña Méndez. Giovanni Hernández Pavón de Girón. Jorge Enrique Zanabria Vera. José, hay una rata que trabaja en el Centro Comercial Panamá que vende tenis y roba a personas incautas que llevan niños de brazos. Ojo con eso, ¿no? ¿Qué tal la parte de vendedor ladrón? Duván Navas. José, ¿qué hay que hacer con el SOAD? Le subieron caro. Sí, dice que va a haber una protesta. Pero como dijo mi amigo el pastor Víctor Mantilla, presidente del Grupo Manejar, el SOAD parece que no va a subir. ¿Qué va a subir? Porque la superintendencia dio la autorización, pero es que no va a subir toda esa cantidad. Yo mañana voy a ir a grabar al pastor para que Víctor Mantilla, experto del tema de seguros, nos explique si es cierto lo del SOAD, porque están programando una protesta para el domingo. O sea, van a protestar y no saben cómo van a protestar ni por qué van a protestar. Ah, que sí contra el SOAD, pero no vaya, porque es que cómo es una protesta que todavía no ha dicho el gobierno nada, ni cuánto va a subir, ni cómo va a subir. Lo dijo la superintendencia, pero el gobierno no, toca esperar, porque eso depende del alza, del incremento de índice de precios al consumidor y del salario mínimo que el gobierno está ofreciendo el 5% y los empresarios. Pero los trabajadores están pidiendo el 7%. Romis Claro, también en sintonía, Evi J. Martínez Barbosa, ¡hey, mi amigo! Desde Estados Unidos, desde Las Vegas, dos al pecho y uno arriba. Usted, este colombiano que nos está viendo en Las Vegas, Estados Unidos. Edward Ruiz Castillo, siempre con impacto, Evi J. Balbuena Barbosa. Orlando Prieto, de Los Fariseos, saluda. La familia Vallejo Cerón, Joan Yasmín Cerón Vallejo, Moniquita Villabona, Durán, Oscar Santander, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, John Soler y todos los amigos de la vereda El Volador de Pie de Cuesta. Seguimos en impacto, vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga este rata roba ropa en un almacén del norte, pero había que adelgazar la imagen, ¿no? Porque estaba muy gordito el man y hay que mostrarlo para que se vea bien cómo es el rata. Ya hizo ejercicio y lo adelgazó Juan Diego. Bueno, aquí vemos cómo el rata entra con la famosa bolsita del regalo, ¿cierto? Que mete ropa por debajo, pero la bolsa por arriba está abierta así y es un regalo aparentemente, por debajo ya otro cierre. Y vea cómo sigue robando ropa, se la sigue llevando, sigue mirando otras cosas. Esto ocurrió en un almacén en la zona norte de Bucaramanga. Este rata robó en un almacén. Mírele la cara, póngamelo otra vez. Fue grabado gracias a las cámaras y alarmas de lanzamiento. Eso, Juan Diego, qué bien esos banners. Que lo colocó a la izquierda arriba y bien para que tape el hueco y que no se vea tan feo. Y lancé cámaras y alarmas, por supuesto, en el centro comercial Bucacentro y el centro comercial Gratamira. Que por la compra de productos superiores a 400 mil, pero vea, este es el rata. Este es el rata que robó. He llevado la bolsita. Para que ustedes lo pillen y cuando lo vean digan, este es rata, rata, o le griten rata. O si lo ven robando, pues hay que darle lo suyo, una leñera bien buena. Para que aprenda a trabajar, miselable, que sabe que las cosas se consiguen con el esfuerzo. Eso, sígalo pasando. Lancé cámaras y alarmas. Por cada compra superior a 400 mil pesos, usted le dan la oportunidad de que se gane medio millón de pesos. Juega el 29 de diciembre, mañana. Seguimos. Veamos ahora cómo vamos con más noticias porque vamos un poco quedados. Jorge Figueroa, secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, habló del tema de los venezolanos que están causándole dificultades a la ciudad porque hay parques en donde están durmiendo y parques donde se están haciendo de cuerpo porque no hay baños públicos. Yo no sé, esperamos que la alcaldía les habilite allá, en donde quedaba, ¿cómo es? En el parque de la vida, en ese sector, que habilite esa zona para venezolanos, que construya lavaderos, duchos o que les ponga agua, al menos para que se bañen ahí y laven la ropa y hagan sus necesidades allá, pero que no se hagan caca en los parques, ni se orinen en los parques, ni en las tiendas, ni en los negocios, y que lo saquen de los parques Bucaramanga porque ya el problema es bastante grave. Que apenas comienza lo que falta, la situación económica y social de Venezuela hará que más gente tenga que salir de la República Bolivariana de Venezuela a buscar otro destino y otro futuro. Bucaramanga, Migración Colombia, dice que 3.470 permisos dieron para esta zona, o sea, gente que puede quedarse, trabajar, pero hay cantidad de gente que ha salido de manera irregular por las fronteras. Nos preocupa la toma de los parques, ya no es solo García Rovira, sino el Parque de los Niños, el Parque Antonia Santos, Centenario, se habla que ya también el Parque Sampío, Parque Turbay. Entonces la idea es poder tener un lugar donde podemos canalizar la ayuda humanitaria hacia ellos, que esos ciudadanos de bien que les quieran donar sepan que hay un solo sitio a donde les van a llevar alimentos, ropa, que apenas comienza lo que falta. Así que esta zona no es el Parque de los Niños, el Parque Antonia Santos, Centenario, se habla que ya también el Parque Sampío, Parque Turbay. Entonces la idea es poder tener un lugar donde podamos canalizar la ayuda humanitaria hacia ellos, que esos ciudadanos de bien que les quieran donar sepan que hay un solo sitio a donde les van a llevar alimentos, ropa, donde las instituciones públicas les puedan prestar los servicios de salud, de acompañamiento humanitario en un solo sector. Eso lo estamos definiendo. Y vamos a tener otra reunión ya en compañía del director de la oficina de ACNUR, que es la Naciones Unidas para los Refugiados de Cúcuta, el próximo miércoles 10 de enero también ahí en la Procuraduría, junto con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y la Policía Nacional. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, pero no estás manejando. Es solo una copita. Salud. Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomado. No puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. Salud. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Saludos, moteros. Seguimos en impacto saludando más televidentes que siguen con nosotros. Muchas gracias. Saludamos a Moniquita Villabona, Mauricio Rivera. Dice Moniquita Villabona, José, ¿cuándo tendremos un buen alcalde como Rodolfo Nirón que le cante la tabla a todos estos condejales corruptos? Ojalá. Y aquí en Bucaramanga no podemos dejar que nos sigan con eso. ¿Señor? Sí, claro. Tenemos que elegir un buen alcalde. Y un buen alcalde que no se robe la plata porque el alcalde Rodolfo deja la ciudad limpiecita, las finanzas saneadas, arreglado todo. Para que llegue otro y se robe la plata de lo que hizo bueno Rodolfo, nos tenemos que elegir, ojalá uno de la misma línea de Rodolfo. Y ojalá el que diga Rodolfo, a ese lo vamos a elegir. Saludos para Mauricio Rivera, Marco Antonio Rivera, su hijo Andrés en sintonía, Javier Duarte Peña. También están en la sintonía Joana Yasmín Cerón Vallejo, María Eugenia Mendoza Valdivieso, desde el barrio La Juventud. Bueno, y muchos amigos que continúan, como Edwin J. Martínez Barbosa, desde la ciudad de Nevada, en los Estados Unidos. También para mi amigo Tasmania, Julio César Caramillo de Pereira. Para Nené, que está en la sintonía, y su esposa Patricia en Pereira, organizadores del Pereira Bike Week, el más hermoso, bonito evento. Y vamos a ir en Barranquilla para el cuarto rally internacional, Carly Devinson y alto cilindraje. Y quiero saludar a un señor que es fanático de Impacto. Me dice su hijo que me arregló el tablero de la moto. Me dice, José, mi papá es tenaz. Es fiel, televidente de Impacto. Él se llama Crisanto Sierra Ramírez. Su hijo Arley Sierra, allá de la de un bikers, me hizo el tablero de la moto espectacular. Quedó muy bacano. Seguimos con noticias. Vamos a tratar de pasar tres noticias de totazo, ¿cierto? Ahora veamos cómo en Bucaramanga, en la Avenida La Rosita, mire esta imagen, este video. Esto ocurre en la Avenida La Rosita con carrera 17. Ese tipo no se sabe si es rata. Lo cierto es que se comió el semáforo, viola todos los días la norma. Como no pudo pasar porque los carros venían, entonces se quedó parado en el separador, se comió el semáforo en rojo, venía por el puente y se metió luego por el de la izquierda y se metió luego por el carril de la derecha. Todos los días, señor director de tránsito y comandante, dónde o cuándo van a ser operativos o cuándo van a instalar las cámaras de fotovultas que los coreanos dieron que iban a instalar en los semáforos para que cojan a todas esas ratas sinvergüenzas. Seguimos. Y hay huecos también ahí, ¿no? Que el señor alcalde debe empezar a tapar también. Mire esos huecos tremendos. Vamos con otra noticia. Veamos cómo en Florida Blanca, gracias a las cámaras de seguridad de alarma Lancet, ustedes van a ver cómo este rata se roba una motocicleta anoche. El presidente del Club FZ de Florida Blanca le robó la motocicleta, una FZ color azul. Este rata fue grabado gracias a cámaras y alarmas de Lancet, compradas en Lancet en el Centro Comercial Bucacentro, en el cuarto piso, que usted puede ganarse medio millón de pesos. Hay cuatro bonos. Si usted compra o hace compras superiores a 400 mil pesos. Vea, aquí el rata ya robó la moto prácticamente, se metió, la sacó de allá y se la robó. El rata... O allá no está... Ah, no, no, todavía no se la ha robado. Allá está todavía tratando de prenderla. Es que no hay que dar papaya, señores. Bueno, el rata está ahí, como se puede observar, la moto está quietica allá y el rata entra y se la roba, se la saca. Por esa razón hay que estar pendientes. Ya pasó el video, ¿no? Como si fuera en su casa, el Pedro por su casa hacen de la suya los ratas. Gracias a cámaras de alarmas, seguridad de Lancet. Sigamos con más noticias. El hogar geriátrico, mis días felices en casa. Cuida lo que más quiere, todos los días. Usted no necesita una enfermera porque mientras viaja le cuidan a su ser querido. No importa la comodidad... Porque lo que les importa, perdón, es la comodidad, la salud y el bienestar de sus seres queridos. El hogar geriátrico, mis días felices en casa. Llame al 323-219. ¿Sí estoy bien? 323-219-2627-680-6412. 6-98, perdón, 6-4-12. ¿Cero 4? 6-98-04-12. Qué carajo, yo ya no veo ni por la familia. Pero eso está en el barrio... Terrazas, no, bueno, en el barrio La Floresta, en la carrera... Pásenme la imagen, sí, pásenme la primera, de las primeras, porque ahí está precisamente para que si usted ya no necesita contratar a una enfermera para que le cuide el abuelito a una persona especial, no, hombre, le sale más barato y mejor, está más cómodo, llévelo al hogar geriátrico. Por días, por horas o por meses, el hogar geriátrico, mis días felices en casa. ¿En dónde está? No, esa es la otra imagen, creo que es la anterior. En la floresta, en el barrio La Floresta, bueno, uno dice el barrio Terrazas, que queda aquí, en la carrera 47, número 64-26. Por eso llame, 3-23-2-19-26-27, hogar geriátrico, mis días felices en casa. Servicio por días, horas, meses. Seguimos, hay que ir a comer rico en la cazuela de Roger, una deliciosa cazuela, es que la cazuela es rica. Hay otras partes donde venden cazuelas, pero en otras partes donde venden cazuelas, la cazuela es pequeñitica, la de 8 mil. Esta es una cazuela de 10 mil pesos, lleva como unos 15 camarones, aparte de los que lleva por fuera, por dentro se los echan. Usted no tiene que pagar aparte el arroz con coco, ni el patacona, ni la granizada de coco, ni la granizada de, bueno, de cualquiera, el sabor que quiera, porque todo va incluido en la cazuela de Roger, es delicioso ir a comer. La cazuela ya no vale 8, la que valía 8 ahora vale 9, la que valía 10 ahora vale 12, la que valía 12 ahora vale 15, porque es más grande, le echa más cosas y es más rico. Y el pescado de mar ya no vale 22, sino 23. Y si es así como el que me comí yo hoy la cazuela de Roger, pues este como este, espectacular, riquísimo, me comí la mitad, no fui capaz con más porque me comí lo más rico los frutos del mar, los mariscos que le ponen encima. Ese vale 27 mil pesos. ¿Dónde usted consigue? Vaya para la costa a ver si consigue un pescado así, si quieren 40 o 50 mil pesos, son grabadas con la cámara de celular J7. Espectacular las imágenes. ¿Dónde está la cazuela de Roger, Juan Diego? Está en la calle 54, 17B39, diagonal, Acopetran. Seguimos en impacto, vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga este cobarde agredió a su esposa en el parque de los niños. Entre un hombre y una mujer. La señora iba con su bebé en los brazos y el desgraciado le tiró un puñetazo a la mujer y la mujer así con el niño se le lanzó y le pegó. Pero vea, el desgraciado siguió y la esposa siguió ahí. Salían quizá de la clínica comuneros. Ese es el tipo de la gorra que está allá. Otra vez, increíbles, y eso pasó. Veamos ahora cómo en la vía Barranca Bermeja los comerciantes de la vía están quebrados, según Milton Velosa, periodista de Vanguardia Liberal. Porque no están llegando clientes. No quieren meter maquinaria hasta el momento. Lo que se recoge para lácteos se está dejando en sabana porque no se puede pasar leche ni nada. Y no se puede comprar carne porque con qué no se pueden tener empleados. aquí son de 25, 30 empleados y apuradito hay tres. Muy mal, muy mal, vea, santísima. Todas las frutas se han perdido, todas, todo. No, mejor dicho, no hacemos ni para sagrarmente ni para comprar una libre sal. Aquí tengo dos nietos, mi hija, mi esposa, mi yerno, todos. Ahorita, estar para, pues ya se fueron de la familia porque aquí no hay que hacer nada, no hay que comer nada. Locales como este, ubicados a orillas de esta importante vía, han tenido que cerrar sus puertas ante la falta de clientes y la imposibilidad de transporte. Nosotros vendíamos en la central de ahí en el derrumbe, vendíamos mandarina, jugos, etcétera, etcétera. Y ahora, como no hay más, otra opción de trabajo. Bien, bien, mi amigo Milton Velosa por ese espectacular informe, periodista de Vanguardia Liberal. Andrés Hernández está en sintonía, Jaime Alberto Plata, Nelson Banegas, Sandra Stalin, saludos moteros, ayúdenos con el comandante de la policía con el expendio de droga en el Alfonso López, en el Rumbón. Hemos llamado a la policía, no viene, el licita Gutiérrez también está en la sintonía. El DJ Gaby Sierra que dice en sintonía, mi amigo del proyecto musical 318-8811-7460. Javier Campos Forero de Ciudad de Cerveza de Piedecuesta, Javier Peña Duarte también en la sintonía. Bueno, muchos amigos que están en sintonía. En Barranca Bermeja nació Matías, Matías es un bebé extra grande, un bebé que pesó el doble de lo que pesa un bebé y midió el doble. Es que le pusieron un bebé de la misma edad de nacido de él y el otro bebé es un pequeñitico y en cambio este man se ve grandísimo como si tuviera tres meses. Increíble, ¿no? Qué nota tan bonita. El protagonista de nuestra historia es Matías Jaimes Gutiérrez nació este 27 de diciembre sobre las 8 y 10 de la noche. Pesó 5100 gramos. La madre de este hermoso hombrecito nos contó cómo fue su experiencia con un parto natural. Pues yo ingresé acá con manchao porque no me daban los contacciones pero no era mucho. Le daban una pastilla de ahí ya empecé los dolores y los dolores y hasta que nació pues bien contenta de verlo a él. No pensé que iba a ser así de pues grande. Matías es el cuarto hijo de esta barranqueña residente del barrio Alcázar. Ella nos contó que durante todo su embarazo se sintió diferente. Los últimos meses se dio cuenta que esta gestación no era como las otras. El peso de su barriguita la obligaba a tomar pausas largas. No podía ni caminar de acá así. Me dolían mucho los pies. ¿Qué comía para que se fuera tan hermoso y tan grande? Pues pescado. ¿El pescado fue la clave? Pescado y sí. ¿Qué tal este Matías? Inmenso, ¿no? El doble de grande, el doble de peso y el doble de largo que cualquier otro bebé de la misma edad de nacido. Increíble. Juan Diego Rojas en el control máster de visión. Kevin Ferreira en las redes sociales. Kevin Ferreira, perdón, está en escenografía, cámara de estudio, iluminación. También mi amigo Álvaro Quique de Gaga Alvis en las redes sociales y José Velázquez Pereira en la dirección de todos estos muchachos trabajadores y juiciosos. Les deseamos una feliz noche y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Sobren por mí. Dos al pecho, uno arriba. Saludo a Motero y no se lo olviden de compartir y darle me gusta cuando lo estés viendo en el Facebook para que sus amigos y otros familiares que usted tenga en otras ciudades de Colombia y del mundo puedan también ver Impacto. Chao. Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Impacto